¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Ponce aquí en Confianza. Nuevamente estamos aquí con ustedes para tratar asuntos que desde mi humilde opinión pueden ser interesantes o importantes. Nos ha tocado vivir una época muy extraña, una situación muy rara. Nunca pensamos que nuestra vida iba a dar un vuelco de repente ante una circunstancia como una pandemia. Tuvimos ya hace algunos años algo parecido lo de la influenza, pero no fue tan fuerte, al menos aquí. Ahora, en el 2020, nos pega este nuevo ataque a la salud que se llama coronavirus. Por ahí ya le pusieron COVID-19 y pues causa un problema respiratorio. Entonces le llamaron SARS-CoV-19, SARS-2-CoV-19, etcétera, etcétera. Parte del problema fundamental es que nos estamos enfrentando a un ataque que no entendemos bien, no sabemos cómo funciona este virus. Lo que sí sabemos es que tenemos que hacer. Tenemos que aislarnos un poco para poder disminuir el nivel de contagios. Y este aislamiento, en este momento, pues ya empieza a causar muchos problemas. Este problema del coronavirus va a ser multifactorial y nos va a durar mucho tiempo sus efectos. Pero el día de hoy quiero platicar con un hombre que es un gran profesional en el asunto de las emociones, un experto, un especialista en psiquiatría. El doctor Marco Palacios está con nosotros y queremos platicarle muchas de esas dudas que usted tiene allá desde su casa. Marcos, ¿cómo estás? Con todo gusto, Alfredo, de estar contigo. ¿Cómo vas con Susana? ¿Con Susana a distancia? Con Susana a distancia, pues que todavía estamos en proceso de adaptación, porque esa sana distancia ha venido a ser un parteaguas en la vida de la mayoría de los habitantes. ¿Nos cambiaron la vida de repente? Completamente, completamente y en poco tiempo. De tal manera que no nos dio ni tiempo de adaptarnos. Surge de manera brusca y, pues como tú lo mencionaste, esto va a dejar huella y me preocupa el nivel de huella que va a dejar, porque esto va a tardar muchos años, en las consecuencias, pienso en los niños aislados, les cambia la dinámica en su desarrollo infantil. Entonces, para abreviar un poco, esto genera, Alfredo, un trauma, una ansiedad, un estrés post-traumático. Aquí estamos hablando, en esencia, del aislamiento, del famoso quédate en casa. Estar en casa, que es no lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a dormir en casa, pero a hacer toda nuestra vida, generalmente, quizá excepto el domingo, fuera de casa, ¿verdad? Sí. Todo el resto de la semana andamos fuera, salimos, entramos, llegamos, como que tocamos home nada más. Pero en este caso, quédate en casa, es una prescripción médica. ¿Y esto qué es lo que nos está causando? Vi una caricatura hace unos días, en donde están en un zoológico, y adentro de la jaula están unas personas, y afuera, como visitantes, como turistas, están unos animalitos de diferentes especies, y están viendo a los humanos enjaulados. Esta comicidad, pues, nos refleja, a través del buen humor, pero también de un buen humor irónico, agro, ¿por qué? Porque esa sana distancia, ese estar en casa, genera cambios en la mente de la persona, empezando por algo. Los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. Nos desagradan las leyes, nos desagrada cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Nos desagrada queremos la libertad, el libertinaje, pero cuando alguien te dice, no cruces la calle con la luz del semáforo este rojo, bueno, lo haces porque te muertan. Pero cuando te dicen, debes de estar en casa y no salir y usar cubrebocas, ya es algo imperativo, que lastima tu ego, lastima tu sentirte libre, ¿por qué le tienen que obligar a estar en casa? No observando que es una medida de beneficio para las personas. ¿Por qué, Marco, por qué pensamos que la casa se convierte en una cárcel si se supone que es lo que nosotros elegimos para vivir ahí? ¿Y por qué ahora la sentimos como una cárcel? Porque te lo imponen. O sea, no nos gusta que nos digan qué hacer. Hay mucha gente que dice, no, yo soy feliz en mi casa y no pasa nada y me puedo quedar 15 días ahí leyendo el periódico, viendo mis series, ordenando mi oficina, pero es que aquí viene la parte de la ley. Te imponen algo y te sientes agredido, te sientes atacado. Ahí lo vemos en las noticias que la autoridad para un transeúnte y le dice aquí está el cubrebocas, protéjese. Y la persona disculpe con la autoridad, con el policía y se pelea. Y luego, en los casos extremos desagradables que hemos visto en diferentes partes del país, donde va una enfermera vestida de blanco, un médico con su bata blanca y ha recibido agresiones, no han querido subir en un taxi. Llegamos a un nivel, Alfredo, de esquizofrenia. Estamos viviendo una doble realidad. Estamos viviendo en una situación de distancia con la realidad, lo cual nos enferma, porque estamos viviendo en un mundo desorganizado, empezando por nuestra mente, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nos recomienda un psiquiatra para mantenernos equilibrados en nuestras emociones en estos momentos críticos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conductas? ¿Qué actividades? ¿Qué es la recomendación global para que nosotros nos mantengamos sanos mentalmente? Lo resumen en una palabra, aceptación. Pero, la aceptación de la realidad, pero con sentido crítico, con juicio crítico, inteligente, sereno, objetivo. Si sé a través de las noticias que han habido fallecimientos graves como en Italia, España, Nueva York. ¿Sabías que hoy sale la noticia en Nueva York de dos médicos, doctora y doctor, que se suicidan por la frustración que tienen de no poder hacer nada con toda la gente que se les está muriendo? Sí. Es que aquí tocas otro tema que se ha descuidado mucho, por lo menos en México, y es la salud mental del cuerpo médico, enfermeras, camilleros, que atienden con insumos precarios a los pacientes contaminados. Claro. Entonces, imagínate la salud emocional de esa persona que es el médico, la enfermera que va a canalizar al paciente, y que sabe el peligro, el alto riesgo de contraer el virus, el estado de sobreestrés que está viviendo ese ser humano, y que después sale a la calle y es agredido. Hoy sale en la noticia un enfermero que ni siquiera de frente, la dueña de su departamento le manda un mensaje que le cancela el contrato de renta porque sabe que está tratando enfermos de coronavirus y que ya no lo quiere en su departamento. Y el muchacho está viviendo en un albergue. ¿Qué conducta es esa? O sea, ¿dónde está la solidaridad ante el momento? O sea, ¿no te das cuenta que mañana puedes llegar a pedirle auxilio a ese enfermero, hombre? Y que ese enfermero te puede salvar la vida. Claro. Aplicándote un medicamento, lo necesario para salvarte la vida, es que es una pérdida de juicio, es una pérdida de humanismo lo que estamos viviendo, Alfredo. Aquí el asunto es la negación. Si yo no lo veo, si yo no veo el muerto ahí, entonces no existe. ¿Sí? Entonces, muchos se están negando. Entonces, lo que tú nos recomiendas es la aceptación. La aceptación de que este es un problema real, que sí existe y que nos va a llegar. Créame, en la Ciudad de México ya están los hospitales llenos. Y esto es como los incendios. Se van haciendo más grandes, se van propagando. Ojalá y Dios quiera que no le toque al área donde usted vive. Pero, en cuanto a actividades en la casa, hay, después de que lo aceptamos, ¿hay algo que recomiendes para mantener esa salud mental? Sí. Teniendo como base, como plataforma la palabra aceptación. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, preguntarme a mí mismo cómo voy a invertir mi tiempo de una manera agradable o hacerlo menos difícil para sobrevivir esta etapa. Entonces, si tú te pones de manera serena a pensar en casa, ¿qué puedes hacer? Pues, existen 80 cosas distintas que hay pendientes en casa. Ahí es donde entra la inteligencia emocional aplicada. Es decir, la creatividad de tus pensamientos, de tu cerebro, para invertir el tiempo en cosas positivas. Y algo muy positivo es evitar discusiones con tu esposa, con tus hijos, con tus empleados, porque con la discusión únicamente le ponen más leña al fuego, porque también todos los demás están pasando por etapas difíciles con ellos mismos. Aceptación y evitar discusiones, evitar, eso es algo muy difícil pero muy sencillo, evitar criticar a mi esposa, a mi hijo, fijarme en lo negativo, es que tú nunca haces las cosas bien, cambiar y fijarme más en lo positivo que tiene mi hijo, que tiene mi esposa, y evitar con ello discusiones, reclamos innecesarios. Esto aporta más ecuanimidad en casa. Imagínese usted que ya las cosas están difíciles entre una pareja de esposos, y ahorita se tienen que estar viendo todo el día, pues hay más posibilidades de roces. Muchísimas más, y esto es una situación verídica, yo lo veo con mis pacientes, ha aumentado la irritabilidad tanto en el esposo como en la esposa, también en los hijos. Y cómo lo podemos evitar que cada quien piense en qué puedo hacer yo para evitar una discusión. En esencia, podemos resumir que la salud emocional de una familia en estos momentos se construye con la contribución de todos, y que tenemos que aceptar que estamos pasando por un momento difícil, y tenemos que crear actividades que nos dejen una buena posibilidad de disfrutar dentro de la casa. Sí, buscando evitar conflictos, pero tenerlo en mi mente, en mi pensamiento, como objetivo de vida intrafamiliar, es evitar al máximo, yo generar un problema. No estar al pendiente de mi esposa, qué hizo mal, y reclamarle, es que tú estás muy alterada. No, hacerme responsable de mis actos, de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras. Ahorita, ahorita no hay que decirle que está gorda, ni que se ve mal con las canas, ni nada, o sea, ahorita eso nos lo guardamos. No, pero bueno, si te hizo un buen desayuno, pues oye, qué rico te quedó. Y hay que ver las cosas positivas. Sí. Y aplaudirlas. Sí. Muy bien. Bueno, Marco, se nos termina el tiempo de esta entrevista. Te agradezco, como siempre, mucho tu disponibilidad, el que vengas al estudio a platicar con nosotros. Te agradezco siempre tu gran capacidad profesional que tienes. El doctor Marco Palacios está aquí en Guadalajara. Lo pueden encontrar en sus redes sociales. Pero aparte, te agradezco de manera muy especial tu amistad de tantos años. Gracias, Alfredo. Gracias, gracias que estás aquí. Seguramente platicaremos de otros temas. Y bueno, pues pronto seguiremos con más entrevistas y con más material para que ustedes tengan allá en casita. Yo soy Alfredo Ponce, aquí en Confianza. Nos vemos pronto. Hasta siempre. Hasta siempre.